Este es su primer cargo en lo que es la cuestión pública, ¿no es cierto? Sí, no solo es mi primer cargo en relación con el Estado, sino también es mi primer cargo en relación de dependencia. Ah, miren. Así que la verdad que estos tres años y medio es una experiencia muy interesante. ¿Se dedicaba a la actividad privada antes? Sí, yo soy contador público y siempre me he dedicado a eso. Como estudiantes también me ganaba la vida haciendo declaraciones juradas de ingresos brutos y changas relacionadas con la profesión que después tuve de contador. Como me recibí en la UNAM, yo tengo un gran aprecio no solo por la educación pública, sino por la querida Universidad Nacional de Misiones. Y esto de ser candidato es una forma de devolverle a la ciudad lo que la ciudad me dio, en este caso ayudándome con la educación pública en la UNAM. Y al estar en ANSES, ANSES que hace operativos también en los barrios muchas veces para acercarse a la gente, ha tenido la chance de conocer cuáles son los reclamos, cuáles son los problemas, las falencias que tiene la ciudad, me imagino, Marcelo. Sí, desde mi posición como gerente en una delegación tan importante, hace que uno tenga otro contacto, a veces te dan o te piden que colabores en distintas alternativas del Estado o la función pública, pero este particularmente tiene mucha llegada con gente que más lo necesita. Y eso hace que uno adquiera cierta, no digo especialidad, pero sí que de pronto se entienda o se sensibilice de acuerdo a cuestiones que por ahí, desde otro lugar, uno no está tan pendiente. Desde mi profesión uno está más pendiente de las actualizaciones, de que el empresario pague los impuestos, de que los balances estén de acuerdo a lo que prescribe la normativa. Entonces está enfrascado en otro mundo. Pero llegar a ANSES fue realmente una experiencia conmovedora e hizo que uno entienda desde otro lugar, desde la cercanía realmente, y esto no es un eslogan, es realmente nosotros estamos cerca de la gente desde el primer momento. Eso es algo que también lo charlamos y que uno puede desde primera mano conocer los problemas. ¿Y cuáles son, a su entender, esos problemas principales, a resolver, digamos? Fundamentalmente la salud y la educación. A ver, hablamos de misiones, tiene el 40% de jóvenes, hablamos que la pobreza supera el 30% y se ve muchos chicos con deficiencias básicas y eso hace que duela, ¿no? Porque mis hijos ya están estudiando la facultad, tengo un hijo, el menor, que hoy recibe su uniforme en el acto del liceo. Entonces, de pronto uno tiene otra visión y estar ahí cerca, ver esos chicos descalzos, con necesidades básicas, insatisfechas, realmente hace que uno se plantee, o por lo menos personalmente, me plantee hacia dónde debe ir la política, ¿no? Está bien poder solucionar los problemas de la gente en general, pero me parece que el enfoque debe estar en nuestra niñez, en nuestros niños, en el futuro de los misioneros. Pero, ¿de qué forma, Marcelo? Porque también está mal visto el asistencialismo, digamos. Claro. Por lo menos el asistencialismo solo, sino va acompañado de otras políticas. El asistencialismo como tal suena feo, pero es una necesidad que hay que cubrir. Lograr que esta gente, estos niños coman, que tengan una salud igual para todos y fundamentalmente que tengan educación, que logren terminar la secundaria. En eso hemos charlado también, se ha llegado a través del gobierno nacional, en capacitar a quienes tienen planes, se busca que con la libreta de la Asignación Universal por Hijo estén con la vacuna y con la escolaridad pertinente. O sea, todo eso hace que el Estado tienda a mejorarle la calidad de vida. Pero fundamentalmente hay que trabajar con los padres en la educación, la docencia, en cómo comer, cómo cuidarse de un dengue, cómo concurrir a distintos lugares de salud que en Posada está muy bien preparado, pero no así los CAPS o las salitas alrededor. Entonces, a partir de ahí es que uno ve que el gobierno podría haber hecho más y es donde nos involucramos. Y la idea nuestra es justamente trabajar a través, primero, de que nos controlen. ¿Y esto qué quiere decir? Que el ciudadano posadeño pueda controlar al intendente, no sólo desde concurrir a los actos públicos de inauguración, concurrir a los actos en donde se presentan los candidatos, inician sesiones, sino controlar a través de un aparatito que nosotros utilizamos permanentemente, que es el celular. Tener el celular o a la municipalidad dentro del celular permite que uno pueda llegar a cualquier aplicación, desde una inscripción, desde un pedido que se haga. Marcelo Julien solicita que se arregle el bache en su calle, entonces como Marcelo Julien vive y paga sus tasas y contribuciones, entra como un expediente electrónico y a partir de ahí se puede seguir. Nosotros mandamos una carta o un paquete a Buenos Aires y sabemos por qué transporte va, qué patente tiene ese transporte. Podemos hacer un seguimiento. Claro, ese seguimiento es lo que queremos para la municipalidad. Y en definitiva, nuestra campaña se basa en eso, en que controlemos a nuestros funcionarios públicos. Esto elevará la vara de la administración pública, porque podemos ser mejores o peores, podemos tener distintas ideas para resolver los múltiples problemas. Pero a nosotros nos interesa posadas en serio, o sea, posadas desde un punto de vista de, hay 270.000 habitantes en nuestra horizontal posada, y de pronto hay problemas que se deben resolver. Porque está bueno poder, por ejemplo, tener ideas como que el acompañante de un niño no pague un boleto. Pero me parece que eso sí debe hacerse, es importante, está bueno proponerlo, presentar como propuesta. Pero me parece que nosotros debemos saber primero, como ciudadanos, en qué se gasta, cuánto gana el intendente, cuáles son las licitaciones, cuál es su plan, su proyecto, cuándo va a llegar a, por ejemplo, el barrio Tajamar, a tres cuadras del centro, cuándo van a llegar las cloacas. No digo que haya que resolver, porque uno va y te pide, nosotros necesitamos cloacas. Entonces los candidatos vamos y decimos, sí, te vamos a llevar la cloaca. No es la forma. La forma es ser serio, nosotros tratamos de serlo, después de tres años y medio podemos decir que lo que decimos, decimos, lo hacemos. Entonces este concepto de cercanía y juntos es una cuestión absolutamente normal, no un eslogan. Y en eso en definitiva se basa nuestra campaña y nuestras propuestas. Marcelo, su tarea en el ámbito privado, nos decía, es de contador, de manejar las cuestiones impositivas de los privados, con lo cual también estará mucho en contacto con ellos y muchas veces los privados, los comerciantes reclaman la cuestión impositiva, la presión fiscal. ¿Qué idea tiene para eso? Recién decía, no se le puede decir a la gente, vamos a hacer tal cosa de manera irresponsable y después que no se pueda hacer. ¿Qué opinión tiene sobre la cuestión fiscal? Bueno, Posadas tiene un peso laboral fundamentalmente o basado en el empleado público y en el comerciante. Hay pocas industrias, algo que hay que desarrollar, es un trabajo que se está haciendo como propuesta a través de Juntos por el Cambio a nivel provincia, pero para Posadas hay que eliminar algunas tasas, impuesto y presión impositiva también provincial. ¿Cómo se hace eso? Primero, lo que dijimos en nuestra propuesta provincial es eliminar las aduanas paralelas, pero para Posadas fundamentalmente darle plazo al que quiera iniciar un comercio, una profesión, un kiosco, o colocar un punto de venta. De manera que pueda primero afianzarse, comenzar a vender su producto, ganar dinero, hasta contratar empleados y a partir de ahí cobrarles. Esa voracidad por ahí que tiene el Estado municipal de cobrarte, además de lo burocrático que es que con el sistema se puede simplificar absolutamente, es parte de nuestras propuestas. Y cuando hablo de simplificar, digo ciudades como Buenos Aires y varias del país tienen ese sistema que está a disposición y no se usa. Y entonces usted me dirá, pero esto es una cuestión partidaria. No, absolutamente, nosotros todas las propuestas y las ideas que tenemos las compartimos independientemente de quién sea el gobierno o quién esté a cargo en este momento de conducir los destinos de una ciudad o de una provincia. ¿Por qué? Porque la idea es trabajar para la gente. Y en eso puedo decir, y hemos charlado permanentemente, nosotros no miramos la camiseta si es de guaraní, de mitre o de crucero, sino que si le corresponde el derecho, hacia él va. Y si no le corresponde, como hemos trabajado con jubilados que tenían el mismo domicilio y eran más de 50, donde eran extranjeros que no habían trabajado y aportado en nuestro país, donde hay pensionados que juegan a la pelota en las canchas de fútbol y lo hemos encontrado, se han determinado. En definitiva, subir la vara para todos, lograr una administración eficiente y para que sea eficiente debe haber controles. Bueno, por último le pregunto, Marcelo, con el tema transporte, ¿tiene alguna idea para mejorarlo? Fundamentalmente el arreglo de calles. Si nosotros tenemos un plan de arreglo de calles que no esté basado en dos últimos meses, que bienvenido el asfalto a la ciudad de Posadas, bienvenido el empedrado, pero todo debe ser dentro de un marco de una, no solo transparencia de las obras, sino debe ser a través de licitaciones públicas abiertas a todo el mundo, sino a través de un plan, de una estrategia para que la gente sepa cuándo le van a enripiar la calle, cuándo le van a poner corponeta, cuándo van a mejorar los empedrados o cuándo y en qué cantidad le van a asfaltar. Entonces, el vecino de Tajamar o el mismo vecino de los Lapachitos, sobre la 213 o atrás del Tacurú, esos barrios van a saber cuándo va a pasar la topadora, van a venir con el enripiado y ahí sí el transporte puede llegar. Claro, entonces, en función de que esté en los, el Estado esté comprometido en su función, que es la limpieza, el alumbrado y el barrido, y esto incluye la reparación y el mantenimiento de las calles de la ciudad de Posadas, el transporte puede llegar a todos los lugares. Muchas gracias por su visita, Marcelo. Por favor, a ustedes y muchas gracias. Marcelo Julien, titular de la UDAI Posadas de ANSESI, candidato a intendente de Posadas, me faltó preguntarle el nombre de su sublema, Marcelo. Mi sublema es, cambiemos y estamos juntos por el cambio. Y quiero contarles que me acompaña la doctora Silvia Ferrando y Atilio Galarza como defensor del pueblo.